Me está costando olvidarte por completo No me acostumbro a despedirme sin un beso Me está llegando el dolor aquí muy dentro Es tu desprecio que golpea hasta los huesos Me niego a aceptar que te he perdido Pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en olvidarte A quien engaño si quiero hablarte Esta vez yo ya perdí Porque aunque finjas ser fuerte Voy a volver a ti Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño No me importaría humillarme de rodillas Suplicarte a que vuelvas junto a mí Hoy tú tienes la razón Y el cabrón yo siempre fui Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en olvidarte A quien engaño si quiero hablarte Esta vez yo ya perdí Porque aunque finjas ser fuerte Voy a volver a ti Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño No me importaría humillarme de rodillas Suplicarte a que vuelvas junto a mí Hoy tú tienes la razón Y el cabrón yo siempre fui Un momento en el que tomo de abuelo ت a mi